Para esta edición de la Expo Internacional, la Asociación de Creadores de Brangos del Paraguay presentará aproximadamente 400 animales en pista, incluyendo categorías como Junior Alta Selección, reproductores de campo y bozal. En cuanto a proyección económica, José Chagra señaló que esperan alcanzar un incremento del 10% en relación al año anterior. Brangos Paraguay se prepara para la Expo Internacional 2024, resaltando la dedicación y la tenacidad de sus productores frente a las dificultades del campo. Para nosotros esta exposición va más allá de simplemente exhibir durante 11 días. Es el resultado de un trabajo arduo y de mucha preparación. Los productores se dedican mucho a este evento, que celebra el esfuerzo y la pasión que ponemos en nuestra labor. La muestra internacional se hará del 6 al 21 de julio en el predio de la Asociación Rural del Paraguay. Para esta edición, la asociación presentará aproximadamente 400 animales en pista, donde también incluimos ahí las categorías de Junior, reproductores de campo y animales de bozal. Todas las curas estarán a cargo del doctor Martín Vargas. Y bueno, nuestro galpón está ya listo para todo lo que va a ser este evento. Y estamos muy centrados en lo que va a ser la capacitación. Para lo que hemos organizado muchas charlas muy interesantes, en donde también estamos invitando a todos los productores y a todos los interesados que quieran asistir a acompañarnos en los eventos. Ya estamos a día de arrancar este evento tan importante para nosotros. Labrangos, como todos los años, vamos a estar a galpón lleno con tres ferias. Este año sumamos también la venta de embriones, que creo que es una oportunidad excelente para los productores de hacerse de una muy buena genética. Queda destacar que se venderán embriones solamente de grandes campeones de las ferias pasadas de julio y de lo que es nuestra nacional. Entonces hay una muy buena oferta de animales, de embriones, para hacerse de buenos reproductores. ¿Cuáles son los objetivos que tienen ya desde Brangos para este año? Bueno, el objetivo fundamental nuestro es seguir fomentando la raza. Y para seguir fomentando la raza, creo que nosotros nos pusimos como objetivo hacer capacitaciones para todos los socios, para que el Brangos sea cada vez una herramienta que haga que el negocio sea cada vez más rentable y de eso el Brangos es un animal más eficiente. Y también, bueno, están las ventas, que obviamente es el resultado de todo el trabajo que hacemos. Entonces este año tenemos la esperanza de volver a subir nuestra recaudación, estimamos un 10% más de facturación que el año que viene. Bueno, espero que la gente sepa valorar el trabajo de los productores y pueda venir a adquirir muy buenos ejemplares acá en la exposición. Entonces, a comparación de lo que fue el año pasado, estiman más venta, más presencia también. Y en cuanto a volumen de inscripción de los animales, ¿de cuánto estaríamos hablando aproximadamente? Y estábamos, ahora tiene que cerrar las planillas, pero estábamos con los mismos niveles de participación del año pasado. Pero lo que creemos que firmemente la calidad de este año va a ser un poco superior al año que viene, porque se está viendo el reflejo del trabajo de los productores en esa calidad de ejemplares que se están presentando ahora. En cuanto a las actividades que se tienen previstas ya para estos 15 días, ¿cómo más o menos iría? Bueno, prácticamente tenemos actividades todos los días. Arrancamos fuera de varias charlas que tenemos, de varias noches de auspiciantes que tenemos acá dentro del salón. Arrancamos el miércoles con nuestro jugamiento de terneros, de terneros a campo, de junior alta selección. Eso va con una venta también acompañado el miércoles a las 8 de la noche se hacen las ventas. El jueves arrancamos con el jugamiento de hembra bozal a la mañana. A la tarde seguimos con el jugamiento de campo y previa venta después de los animales a campo el juega a la noche. Y el viernes a la mañana seguimos con el jugamiento a bozal de machos. Y nuestros grandes campeonatos serían el viernes por la tarde. Y nuestra tradicional entrega de premio que sería el viernes a la noche. Y eso acompaña las ventas el siguiente miércoles con las ventas que ahí estaríamos vendiendo los animales premiados de bozal y también los packs de embriones. Ya estamos en la recta final a lo que va a ser nuestro evento en la Expo Internacional. Bueno, como todos saben es del 6 al 21 de julio, tendremos numerosas actividades. Y en lo que respecta a los animales tenemos tres jugamientos, que serían el jugamiento de junior de alta selección, el jugamiento de campo, de reproductores de campo y el jugamiento de animales de bozal. También tendremos las ventas de esas respectivas categorías. Tenemos una muy buena cantidad de expositores que estarán presentes mostrando el trabajo que están realizando. Y la cura de bozal, que está compuesta por 271 animales inscriptos. Y la venta de un remate de packs embrionarios, que son animales muy destacados por el alto valor genético que ellos tienen. Fuimos haciendo un filtro muy interesante en base a solamente animales que fueron consagrados en nuestras nacionales y aquí en la Expo Internacional justamente. Así que creo que es lo mejor de lo mejor para ofrecerle a cada uno de los interesados que quieran adquirir genética de punta. Con respecto a la cantidad, al volumen en este caso del 2023, en comparación a la de este año, ¿cuáles son las expectativas que ya se manejan? Bueno, en comparación a los animales inscriptos de bozal, tenemos un incremento comparativamente al año pasado. Eso también cabe destacar la presencia de nuevos expositores que están apostando a la raza. Así que eso también muestra un crecimiento en lo que es la presencia. Entonces, bueno, muy contentos por ese lado. Y bueno, ahora una vez que estén ya los animales que lleguen aquí al galpón, vamos a tener la cifra exacta para determinar a ver si realmente fue en ascendencia o se mantuvo a lo que viene siendo anteriormente. Con respecto al crecimiento ya a nivel nacional de Brangus, ¿cómo se está viendo? ¿Cuál es el panorama que se tiene actualmente? Bueno, realmente hay un crecimiento ya en lo que pudimos notar el año pasado, que pudimos ver que en base a las estadísticas que pudimos ver, fuimos los mayores en faena en el 2023. Así que bueno, eso marca un poco la apuesta o cómo está la gente llevando a cabo su negocio con Brangus. Así que nos llena orgullo de eso, ¿verdad? Tratando de seguir buscando el crecimiento, mantener todos estos estandares que queremos, ¿verdad? Y crecer sobre todo, ¿verdad? Sería ese nuestro objetivo. ¿Podría brindar también una invitación a todos aquellos interesados en conocer más acerca de Brangus? Sí, acá como te digo, las puertas están abiertas. Estamos todos aquí presentes y vamos a esperarle a todos, a todos. Y bueno, siempre con el Brangus tratando de llegar a lo más alto y bueno, los esperamos a todos. Costa detalló que el crecimiento significativo de la Brangus a nivel nacional es el reflejo del árduo trabajo de los productores.